Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo análisis de figuras aquí en mi canal. Yo soy Kenabe801 y hoy lo que tenemos aquí es al payaso que más traumas ha causado. Hoy vamos a analizar al detalle esta figura de Pennywise de la casa Hot Toys. Como todos sabéis, It es la novela escrita por Stephen King allá por 1986 y Pennywise es su principal antagonista. Y esta figura está basada en la más reciente adaptación al cine, It Parte 2 del año 2019. La verdad es que no soy un gran fan del cine de terror más allá de ir de vez en cuando con los amigos al cine pues a dar sustos, echarle las risas y tirar palomitas, cosa que está fatal, no se debe hacer y es más propia de adolescentes simios. Pero en fin, ha llegado a mis oídos que Hot Toys ha hecho muy buen curro con esta figura y me apetece comprobarlo de primera mano y compartirlo con todos vosotros y dar mis impresiones de esta figura. Así que vamos a ello. Si os parece, bajamos ya mismo la caja del plato para comenzar con el unboxing. ¡Vamos allá! Y aquí tenemos la caja de arte. Comentar que alrededor de esta caja de cartón también viene una estructura de plástico decorado con sangre que lo que hace es darle un plus de protección a esta caja de arte. Por cierto, estas son de esas cajas de arte diferentes a las que solemos ver de normal y merece la pena echarle un ojo a sus detalles. IT, capítulo 2, Pennywise y una foto en la esquina del personaje con esa mirada sexy. Decoración en tonos rojos y amarillos como si le estuviera dando la luz por detrás y aquí en la parte trasera la información legal como siempre con estas tres puertas que salen en la peli. Para nada asustado, asustado y muy asustado. Volviendo al frontal, esta tapa se abre para dejar ver el escaparate de la figura y una decoración muy guapa con la frase Ven a casa y juega, ven a casa y juguemos. Así como con una estética infantil pero que da todo el mal rollo. Ahora sí, sacamos al payaso asesino ya de aquí dentro para ver qué nos han dado esta vez los tíos de Hot Toys. Pues como de costumbre tenemos dos pisos llenos de accesorios lo que por supuesto siempre es una buena noticia y aquí está la figura. ¿Primeras impresiones? Pues lo que esperaba ver básicamente unos ropajes de calidad y un buen esculpido. Seguro que esta figura guarda más detalles y secretos. Un poco más adelante los vemos y comparamos con fotogramas de la peli. De momento sacamos y ordenamos todo esto y pasamos a analizar todos sus accesorios uno a uno. Y esto es todo lo que nos encontramos dentro de la caja a falta de las dos cabezas esculpidas que las veremos en profundidad en el apartado siguiente. Como he dicho no soy un experto en el lore de este personaje pero me imagino que los fans del terror estarán satisfechos con lo que hay aquí porque tenemos unas cuantas cosas. Empezamos con la base de exposición. Vamos a hablar primero de detalles y pintado y luego de diseño y utilidad que estos segundo la convierten en una de las mejores bases Hot Toys de los últimos tiempos. Pero antes comenzando por su estética y pintado tenemos aquí la representación de una alcantarilla con este suelo efecto mojado como si estuviera lloviendo y el agua se colara adentro con pintura roja simulando sangre por aquí pintura que combina con el rojo del logo de la película en el frontal. IT capítulo 2 Esta zona simula un trozo de acera y también tiene ese barniz brillante efecto mojado y este césped en material plástico esculpido que no os voy a mentir me hubiera gustado ver aquí un césped artificial que no se estropea con el paso del tiempo y hubiéramos ganado algo más en realismo. Y pasando a su diseño y utilidad lo que tenemos aquí son dos piezas separadas que lo que nos permite es meter aquí dentro cualquiera de las dos cabezas que nos vienen. Es decir, esta base le da una utilidad a la segunda cabeza lo que significa que no hace falta que la guardes y la tengas olvidada entre comillas en la caja. Aparte de que crea un efecto así como que está en las sombras que queda fenomenal y muy guapo. La cabeza que no la uses la colocas aquí dentro para crear un display muy práctico y chulo. Magnífico el diseño y concepto de esta base. Seguimos con esta caja sorpresa de un mini Pennywise saliendo de ella. Son dos piezas separadas y puedes cerrar la tapa. Cinco estrellas dibujadas en la tapa por arriba y la verdad es que no sé el por qué de este número. Un par de imágenes bastante perturbadoras en el frontal y en la parte trasera y esta manivela que es movible pero que no tiene ninguna funcionalidad ni ocurre nada cuando la giras. Es pura estética. Vamos con el monopatín. Bien recreado el efecto de lija de la parte superior y la decoración chula está en la parte de abajo. Un poco artificial esta decoración de sangre. No me parece que sea demasiado natural pero le da un efecto creepy muy guapo con la frase ¿Estarás también allí para él? Y por último las ruedas. Giran perfectamente las cuatro y también tienen detalles de sangre. Por aquí el barquito impermeable de George. El SS Georgie escrito con una precisión casi exacta a la caligrafía de la peli. Está esculpido en plástico pero me encanta la sensación que transmite como si fuera de papel. De verdad que está súper bien logrado con estas mini arrugas en algunas zonas y hundimientos propios del papel. Muy bien hecho con un efecto de barniz brillante dando una vez más la sensación de efecto mojado. Aquí tenemos uno de los accesorios más icónicos e imprescindibles e imprescindibles de este personaje el famoso globo rojo. Hecho de un plástico translúcido transmite bastante bien el efecto de un globo de verdad y además es resistente. Tranquilo que no te explotará. Lo que es la cuerda está alambrada por dentro para que se sujete bien la mano de la figura. Según las instrucciones la mano debe estar a unos 5 centímetros del comienzo del alambre si no puede tender a doblarse. Este detalle es importante tenerlo en cuenta. Y ya vamos terminando con este brazo descuartizado hecho en un plástico bastante flexible. Creo que los detalles y la pintura de las heridas funcionan para transmitir una sensación creepy pero realmente no siguen al pie de la letra la anatomía de un brazo de verdad. Y no, no os voy a poner la foto de un brazo cortado por la mitad para compararlo pues porque sería un poco turbio e igual me cierran el canal. Pero vamos, ¿dónde está el hueso? No sé si me estoy perdiendo algo aquí pero faltan el cúbito y el radio. Aún así como digo da una correcta sensación de horror de creepy por lo menos a mí. Y por último este puñado de manos extras por un lado unas manos blancas simulando un guante de cuero que bien y estas otras mucho más llamativas dando a entender el monstruo que es Pennywise. Fijaros que bien hechos están los dedos con sus uñas y el efecto de roto de los guantes tanto por la parte aquí superior como por la parte interior con incluso detalles de pintura marrón simulando suciedad. Bien pues ya hemos visto todos los accesorios vamos ya pues a analizar al detalle los dos esculpidos que nos presenta Hot Toys de este Pennywise y a continuación presentaremos y analizaremos la figura a ver qué sensaciones nos transmite. Y estos son los dos esculpidos de este Pennywise de Hot Toys. A la izquierda el esculpido estándar con la sonrisa típica del payaso y a la derecha el segundo esculpido con la boca abierta con los dientes fuera dando a entender pues el monstruo que es. Todos sabemos que Inart va a sacar su propio Pennywise y que una de sus principales diferencias va a ser el pelo. Estos esculpidos Hot Toys son con pelo esculpido y el de Inart será pelo enraizado. Ya sabemos cómo se las gasta Queen Studios y aunque habrá que comprobarlo de primera mano seguramente nos traerán un producto de mayor calidad que estos Hot Toys. Aún así nadie puede decir que estos sean malos esculpidos. De hecho todo lo contrario estos esculpidos son una maravilla y Hot Toys aquí ha hecho un magnífico trabajo. Vamos a verlos un poco más de cerca. Este es el más icónico y ¿qué os voy a contar? Creo que recoge la esencia del personaje a la perfección. Os dejo una imagen por aquí de la peli para que juzguéis vosotros mismos. Yo veo aquí un genial trabajo de pintura y texturas. Fijaros en las estrías de la cabeza el perfil de las cejas la mirada los dientes este esculpido de verdad que me parece una pasada la textura del pelo también está realmente bien para ser pelo esculpido y de hecho veis por aquí que hay como dos capas de pelo la superior y la inferior que se juntan en esta línea de aquí en este hueco además el propio diseño del pelo hacia arriba también facilita muchísimo la movilidad de la cabeza y este segundo esculpido es prácticamente idéntico al anterior os dejo también alguna imagen por aquí para que comparéis con lo visto en pantalla como decía es muy parecido salvo porque la zona de la cara es más alargada de hecho es algo que se puede apreciar claramente si nos fijamos un poco y además se le ven estas filas de dientes como si fuera un tiburón que están muy bien recreadas con decoración de pintura marrón súper bien detallados e incluso podemos ver la lengua si nos fijamos bien dos esculpidos terroríficamente geniales que por los fotogramas que he visto captan genial el personaje y estoy seguro que gustarán mucho a los coleccionistas que deciden hacerse con esta pieza bien pues vistos los esculpidos aquí tenemos al mismísimo Pennywise en cuerpo presente según lo vimos en la película id 2 en el 2019 no soy el mayor fan de pelis de miedo pero chicos esto me parece un figurón el traje me parece que ajusta bien al cuerpo y el propio cuerpo tiene esas proporciones alargadas típicas del payaso y del actor Bill Skarsgård vamos a ver qué opináis de los detalles de la figura así que si os parece bajamos ya al payaso del plato para echarle un ojo más de cerca a las ropas y a los rangos articulares y aquí lo tenemos en un primer plano qué opináis los más entendidos del traje por aquí dejo caer algunas imágenes del actor detrás de las cámaras para que podamos apreciar cómo es este traje realmente y si me ocurren dos correcciones que podrían haberle dado al traje de la figura una es algo más de suciedad esta figura tiene de hecho algo de suciedad en algunas partes pero creo que se queda corto y quedaría genial que el traje estuviera algo más sucio sería más preciso a lo visto en pantalla además la gorguera que lleva la pieza del cuello la veo un pelín más pequeña en la figura que en el traje original aunque tampoco es que me chirrie o me moleste demasiado esto clavar el traje original al 100% es algo que pocas figuras consiguen y esta se le acerca bastante este tipo de tela da una sensación muy realista y una caída y unas arrugas muy naturales tenemos secciones más anchas como muslos y hombros y secciones que se ajustan más al cuerpo como antebrazos o pantorrillas también tenemos buenos detalles como botones rojos estos adornos de muñecas y tobillos la doble capa de los volantes y los zapatos de payaso con este ensuciado por toda la bota y también por supuesto pompones rojos aquí tal cual visto en pantalla es un traje que aunque puede ser ligeramente mejorado con algo de suciedad me parece una vez más un gran trabajo de hot toys finalmente en cuanto a su movilidad tenemos un rango de cabeza muy bueno hacia todas las direcciones una apertura de brazo completa y hacia adelante pues lo mismo llegamos a los 90 grados codo también flexión completa sin problemas y muñeca movilidad típica de la articulación de bola en cuanto al tronco un rango decente de atrás hacia adelante y también un buen giro sobre sí mismo aunque he de decir que de tronco me gustaría que el rango fuera un poquito más largo y piernas pues una buena apertura hacia adelante 90 grados hacia afuera hasta arriba del todo rodilla doblez completa sin comprometer ropas y tobillo un pelín menos de libertad al ser una bota con la caña un poco alta en resumen el tipo de material y las telas anchas posibilitan un rango de movimiento completísimo para posarlo prácticamente en cualquier pose que se te ocurra bien pues llegamos ya al final con la sesión de poses y conclusiones finales chicos rápidamente puntos más negativos de esta figura bueno pues ya los hemos ido viendo y comentando a lo largo del vídeo el efecto poco realista de la sangre del monopatín el que el césped de la base sea esculpido en plástico y no sea césped artificial la costura superior del globo por la zona de arriba que se nota un poco y le quita realismo y las mínimas imprecisiones del traje poco sucio y la gorguera un pelín pequeña más allá de estos detalles me parece una figura increíble de verdad y estoy deseando ver el prototipo que Queen Studios nos presenta de este personaje y ver hasta qué nivel pueden superar a esta gran figura de Hot Toys el esculpido está genial la selección de telas del traje y la sensación de volumen está muy conseguida y se ajusta perfectamente al cuerpo y los accesorios son muy completos y con una base de exposición como guinda del pastel que pese al césped tiene una funcionalidad muy buena y un diseño muy bien estudiado ya he dicho que no soy gran fan del cine de terror pero el haber analizado esta figura pues realmente me han entrado ganas otra vez de volver a ver las películas chicos decidme qué opináis en comentarios de esta figura y en qué aspectos creéis que Queen Studios va a intentar superar a este Pennywise de Hot Toys por lo demás ya sabéis que podéis reservar esta y todas las figuras del gremio que busquéis en The Brown Box tienda de confianza para la compra de figuras con excelentes precios comodidades de pago y un trato al cliente súper cercano y atento si os ha gustado el vídeo hacedmelo saber con vuestro like y os animo a suscribiros al canal para no perderos ningún análisis vídeo ni contenido que está por llegar así que dicho todo esto ya pues nada más por mi parte nos vemos en el próximo vídeo adiós amigo mío que la fuerza te acompañe chao chau chau si Gracias.